Ahí va una línea, se la llevó Paret, se incorpora el tiro, 11 primera y que jugaba, que ha estado brillante Eduardo Paret esta noche. Tremenda jugada, Ricard fue allí, en unión de los demás jugadores de la infila, felicitarlo. Sobre una curva, le pegó en la misma cara, y ha hecho un fildeo colosal, Eduardo Paret que ha mostrado, condiciones excepcionales. Y el out, fácil en primer lugar, ven jugada. Una vez vamos a disfrutar, se mantienen cinco completas, van a cinco centrales, cero. ¡Gracias! Hoy en Estrellas de Siempre, nuestro invitado no necesita mucha presentación. Sería demasiado si nos ponemos a hablar de una carrera deportiva, de su esteraridad, de sus virtudes como pelotero. Sencillamente voy a decir que, en mi opinión, es el mejor shortstop, el mejor torpedero, de series nacionales, es más completo, el integral. Eduardo Paret, ¿cómo estás Paret? Todo bien, todo bien. ¿Y usted cómo está? Bien, bien. Vamos a empezar, que no me trate de usted, que es el más joven que tú. ¿Ok? Sí, sí. Yo te respeto. ¿Cómo te va la cuarentena en esta? ¿Cómo te va el coronavirus? No, bien, bien. Aquí un poco tomando las medidas de precauciones que han pedido, es lo que estamos haciendo. Qué bien. Bueno, háblanos a mí y a nuestros seguidores del Eduardo Paret Niño, ese del condado. ¿Naciste en el condado o naciste en otro sitio y después te criaste en el condado de Santa Clara? No, yo nací ahí, yo me crié, bueno, me decimos condado igual ahora, hoy en día, ya. O sea, hace unos años. Es América Latina, ahí mismo en la parte del condado, ahí. Ahí desde niño hasta hoy en día que sigo viviendo ahí. ¿Era un barrio malo, ¿verdad? Sí, sí, antiguamente era un barrio, dicen que era un barrio complicado, todavía pasa cosas y cositas, pero bueno, ahí la... Todo el mundo me quiere, es lo más importante. Pare, eso es un barrio de pelotero y de deportistas, porque que yo sepa, de ahí eres tú, Lázaro Tato López, Pablo Lara, el pesista. Andrés Molina, bolseador. Y de músico, porque también ahí es el Tosco. El Tosco. Y los de la Aliamén, ¿de dónde son? ¿Del condado también, no? La Aliamén, creo que están cerca de por ahí, sí. Bueno, hablemos del paré, pelotero. ¿A qué edad empezaste a jugar béisbol? Bueno, yo empecé a la edad de los nueve años. Empecé ahí en el Palacio de los Pioneros. Verdad que sí, que era la época de la Palacio de los Pioneros. A mí también me tocó eso. Ay, sí. ¿Y qué vino después? No, ya ahí estuve los dos años de 11 y 12, ahí en el Palacio de los Pioneros. Y de ahí pasamos a la EIDE. Ahí en la EIDE cursé los dos años 13 y 14, los dos 15 y 16, y los dos de la categoría juvenil. ¿Quiénes eran tus ídolos antes de llegar a las cenas nacionales? Bueno, mis ídolos eran Víctor Mesa, Pedro Jova y José Ramón Rizcal. Los ídolos de mi provincia de Villaclara. Claro, claro que sí. ¿Cuáles son, por ejemplo, los recuerdos más antiguos que tú tienes de niños de esos peloteros o de algún hecho en particular en el Sandino o por la televisión de Villaclara o de Las Villas? No, yo no me perdía en ningún juego. Yo, si iba a pichar el Rizcal, yo, bueno, como todo, uno se escapaba de la escuela. Iba a verlo, iba a ver a Víctor Mesa como de la forma que jugaba la pelota, como se robaban las bases, el espectáculo que hacía en medio del terreno, y Jova, que también lo iba a ver, como bateaba para atrás el corredor, la frema que tenía para batear, todo lo que hacía en un terreno, todo el administración, yo creo que cada vez que había jugado en el estadio, yo no iba a perder. ¿Alcanzaste a ver entonces a Jova todavía en su plenitud de facultades, tú de niño? O sea, ¿te recuerdas bien de Jova? Sí, yo me acuerdo muy bien de Jova. Tengo dulce razón que iba al estadio, no puedo decir que mi mamá no me llevaba, nosotros íbamos con mi hermano, los muchachos del barrio, íbamos para el estadio. Y sí me acuerdo de todo como si fuera hoy. ¿Siempre Torpedero Pared? Por ejemplo, por esto mismo de Jova, ¿te inspiraste en el shortstop o era otra posición inicialmente? Sí, sí, a mí siempre me gustó el short y centerfield. Es lo que me gustaba, yo empecé en el Palacio del Pionero, en segunda base. El primero era en segunda base porque había, ahí había un muchacho, ya me llevaron de segunda base porque ahí había un muchacho que se llamaba, le decían Pachequito, muy bueno era. Pateaba, cagué en un año de nombre en esas categorías. Y empecé como segunda, ya el otro año jugué short. Y después, en el primer año igual, jugaba segunda, después en el segundo año jugué short, hasta que ya, en el 16 ya empecé short, 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 hasta que me retiré. Cuéntanos el agapa juvenil, o sea, no solamente del Mundial Juniors del 90, sino desde antes, del 89, que ahí fue cuando yo empecé a oír tu nombre y a seguir tu carrera. Sí, yo fui el primer año mismo jugo juvenil. Estuvimos la, discutimos con Ciudad Habana en el Santo Espíritu. Ahí no hice la presención, no estuve, no estuve bien en el primer año. Pero bueno, ya hace años hice la serie nacional. Y estuve bien en la serie nacional y ya fue que después pasamos a la Mundial Juvenil. Ya tenía más confianza allá. En ese año estaba, había un buen unión, el primer año medio juvenil había un buen unión en Cuba. Y no pude la presención, aparte que no estuve a la altura que yo hubiese querido estar. Cuéntanos el debut con Villaclara en la serie nacional, 89-90, con solo 17 añitos. Era el primer año que ya joven estaba. E incluso, creo recordar que en un inicio tú no eras el torpedero regular, el que estaba en los planes para ser regular. Sí, sí, me acuerdo ese año cuando empecé. ¿Sabes? Cuando uno empieza es un poco difícil. Había un torpedero de más experiencia que yo. Yo nunca dejé de entrenar, siempre esforzando, pero yo quería hacer el deseo. Sabía que era nuevo, pero sabía que lo podía hacer bien. Y así lo dio la vida, ¿no? Yo empecé a normal, no jugaba la primera vez al bate, que me acuerdo que fue el Sandino, frente a Galdón, el piche de Santa Espírita. Me da la oportunidad de una vez al bate, y no la desaproveché. Y dije, por la segunda, fue mi primer gil, mi primera vez al bate, y ahí en el estadio Sandino. Ya de ahí, cada vez que me ponían a jugar, uno se molestaba a veces, porque a veces daban dos giles y te sentaban al otro día. Porque también, lo quiero decirle así, ¿no? Que no me fue muy buen al guante ese año. Para pocas veces que jugué, he cometido bastantes errores. Ya que no es el... Es difícil los batazos de la primera teoría a los juveniles, cuando creo que era aluminio. Pero nada, me seguí esforzando. Estaba batiendo, ya después me pusieron de regular. Nunca se me pide que estaba... Yo estaba regular, entonces tuve una caída de la cama. En Camagüey fue eso. Y me hizo un ejice en los dos juegos. Y no podía jugar. Y ya después estábamos en Remed, en Caiparilla jugando. Y el señor, o sea, haciendo torres, comete un error. Y le dice al maniche que lo saque. Aquí no hay más nadie, el padre tiene los dedos, le tiene lesionado. Yo voy para allá. El médico me quitó los gentices que tenía, la tablilla que tenía puestos los dedos. Y fui para el cielo. Fui para el cielo. Y ese juego lo ganamos. Pues yo vine y dije, como el noveno en mi pelota, y estuve ahí. Después toca, me impuse a coger el refil, y anotamos, y ganamos un juego de pelota ese. Y ahí seguí, ya al final de la serie, pues yo estaba, me era muy difícil. Porque yo estaba en la escuela. En la edad y tenía que faltar mucho a la escuela. Y me cayó la conjuntivitis, y después me cayó la queratitis. Y no pude jugar o no juego. Me fueron a buscar a mi casa después, para que me dieran las veces al bate, para poder irle a la selectiva. Y fue que fui a la selectiva. Exactamente. Y me dijeron a la selectiva también. Exactamente. De eso te quería hablar. Pero bueno, háblanos de tus primeros entrenadores. ¿Quiénes fueron los que más te ayudaron, tanto en el bateo como en la defensa, antes de ser nacionales? Sí, antes de ser nacionales. Yo, bueno, yo, ya le dije, pasé por la, tuve seis años en la escuela, en la EIT. A mí, es una de las entradas que más me ayudó, mucho, 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 fue que en paz descanse, Pedro Pérez Paz. Para mí, fue como un padre, para mí, me enseñó todo, 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 todo lo que se puede hacer en un terreno desde que, desde que empecé, desde el final, de robar, de todo, todo, todo me lo enseñó hecho. Ya después, cuando entré al equipo Vía Clara, bueno, con Morel Paz, Descanse, también, un entrenador. Yo me fijaba mucho en lo que hacían los atletas más experimentados. Y ya después, cuando juega, empezó en el 93, juega, no enseñó mucho, Balear. Víctor me enseñó muchas cosas de, también, cuando yo empecé, cómo robar bases. El mismo Riscard, también, siendo, siendo piche, me enseñó muchas cosas de posición y demás. Y yo me gustaba fijarme mucho, veía mucho los vuelos contra el visor. Y me fijaba en toda ocasión los peloteros más experimentados para, y así cogía de todo el mundo un poquito. 1990 fue un año clave en tu carrera, fue cuando te diste a conocer en el país entero. No solo porque ya, lo que ya nos comentaste de Convilla Clara, que yo recuerdo que batiste, creo que 366, aunque no tenía los turnos al bate requeridos, pero estabas bien próximo a eso. Y, en efecto, hiciste selectiva. Y tú me vas a decir si estoy mal. Aldo Suárez es Villar, era el torpedero, hacía ya un tiempo regular en selectiva, pero creo recordar que selecciona, y te ponen a ti de noveno vape, pero te ponen de regular. Cuéntanos esa experiencia, porque la selectiva era otro nivel. Ese es el primer año, el primer año mío fue el único que no jugué. Que fui, que fui poquitas veces al bate. Más nunca se nos vio, fui 13 veces al bate. No, no jugué mucho, porque como que yo era juvenil, como que yo era juvenil, entonces no jugaba en la selectiva, y que Villa Clara pedía permiso, y para yo poder jugar con los juveniles y ayudar a mi provincia. Y no podías jugar mucho antes. Ya el otro año sí, sí, estuvo tremenda serie nacional, y ya jugué regular en la selectiva. Sí, pero bueno, en esa selectiva como tal, me recuerdo que pusieron en el short stop por donde suele enviar a Miguel Rojas, pero me acuerdo que tú, que tú jugaste algo, o sea, que... Y si jugué, jugué unos cuantos juegos, no jugué más por lo que le decía, que tenía que estar ayudando, porque antes te acuerdas que había una zona en los juveniles, que se clasificaba, entonces tenía que ayudar a la provincia. ¿Había diferencia de nivel internacional y la selectiva? O sea, ¿tú lo notaste? ¿Lo notabas? Sí, 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 había diferencia, porque se juntaban, imagínate tú, tres provincias, los pinches, había mucho picheo, mucho picheo había en aquella época. Mundial juvenil de La Habana, 1990. Aquel equipo cubano en el que tú estuviste ha sido uno de los mejores equipos. Estaba Llobaldueña, Reisac, Michel Perdomo, estabas tú, bueno, había una serie de buenos peloteros que después fueron peloteros de cera nacional y algunas estrellas como tú mismo. Y tú empezaste por la puerta ancha, te lo llevaste casi todo en ese Mundial, yo recuerdo que fuiste líder en varios departamentos. Sí, fui el pelotero más valioso de ese Mundial, me llevé como siete trofeos, si tú no recuerdo. Anotadas, robadas, varios. Sí, sí, todos los bases robadas, anotadas, en Chile. Fueron seis, siete estrellas, el más valioso del torneo. No, fue muy bien. Y a pesar de que ese año yo tuve una lesión en Venezuela, en el D.O. este, que tuve que jugar con un entice ahí, las cosas me salieron bien. Gracias a Dios uno se preparó bien. Ese equipo estaba muy bueno, casi todo, casi todo. Los regulares, a no ser Carrillo, primera base, pero casi todos los regulares y algunos pichis, hicieron equipo cubo también, el de mayores. Sí. Después, bueno, ya vino la siguiente etapa, la etapa que ya no era juvenil. A nosotros nos parecía por momentos que brillaba un mundo la defensa, pero sin embargo había días, en esos primeros años tuyos, que hacías errores, que uno se quedaba. Pero siempre fuiste tremendo bateador, tremendo, típico primer bate. ¿Qué te gustaba más? Fildear, batear, robar, ¿qué es lo que te gustaba más? No, a uno le gustaban tres cosas, pero yo disfrutaba mucho el Fildear. A mí siempre, ya digo, a lo mejor el que me estaba viendo, a ver si el coño como menciona Víctor, porque yo siempre me cuidaba mucho en Víctor. Y Víctor me decía que, bueno, la cosa que él hacía, me decía, si tú estás mal al bate, si no bate ahí, tiene que hacer buena la defensa y por aquí no puede pasar nada. Y así hacíamos nosotros, el equipo que es de nosotros, ahí es Villacara. Cuando nos dábamos un hilo, componíamos que no podía pasar nadie por el suelo. Y cuando estaba bien en la defensa, uno tenía que tratar de batear. Yo, ya como decía, yo entrenaba mucho y me consolidé mucho en la defensa. Después ya hacía pocos errores, tuve en serie de hacer dos errores, tres errores. Nada más. Y en el bateo me gustaba mucho también porque no le guste batear en la pelota. Imagínate. Y ya cuando llegaba a la... Decidaba a ir, los bases por bola, me gustaba siempre llegar. Ya lo que me gustó a mí, yo estaba en base y anotaba en carrera. Sí, pero recordemos que antes de tu llegada a ser nacionales, no habían habido muchos torpederos ofensivos. No era la característica. Eran más bien torpederos defensivos. Salvo excepciones como el propio Jova, Bonopuente, Agustín Arias. Casos muy espaciados. ¿Qué te gustaba más? Porque, a ver, por ejemplo, ¿fue Jova quien más te ayudó a que te desarrollase como torpedero en la defensa cuando él empezó a adherirlo a ustedes? Sí, Jova me enseñó, le decía. Jova me enseñó muchas cosas. O sea, sobre todo saber la ubicación de cada bateador. O sea, según el bateador, saber ubicarte, de saber quién es el bateador corredor. Esas cosas valen mucho, que al principio eran cosas que uno no lo hacía. A veces daba un rolli para adelante y a uno iba, la bola se te iba y era el rolli. Cuando venía a ver, por decirte, estaba corriendo, suponer, promedio, mentir. Y eran el rolli que te contaban y era de la mente. ¿Me entiendes? A veces tenías que tirar el hombre en primera, te daban un rolli, y querías tirar a primera. Si tú tenías el lado de segunda, que es más cómodo. Y cosas así. Y Jova me enseñó mucho eso. Y después cuando entré en los equipos cubos, también con entrenadores, con Germán, también me ayudaron a hacer cosas estas, para pensar que es lo más importante a verse un torpedio. ¿Cuándo crees que llegó, que alcanzaste la madurez deportiva? Que tú dijiste, no, ya yo soy un tipo establecido, un tipo estrella. Consolidado. Bueno, yo, como usted decía, yo empecé nuevo con la pelota, con gente tan grande en los equipos de Villaclara. Y ese equipo cubo también en el año... En el 91, ya yo fui al primer equipo cuba, que fue el Cuba C, que fue el José Antonio Huelga. No sé si se recuerda. Sí, claro. José Antonio Huelga. Pues el Antispíritu. Sí, el Antispíritu, con bastante figura. 92 fue un año, como le decimos, en Cuba, año muerto, que era el año de la Olimpiada. Y ya el 93, tuve la posibilidad de irle al equipo, al equipo cubo. Primero fuimos a UFOR, con el B, y después el equipo cubo a Centroamericano. No jugaba, ya en el 96, ya yo pienso que, que fue cuando ya estaba alto para cualquier torre. ¿En el 96? Sí, ya en el 95, 26, yo pienso que ya estaba alto para jugar, porque es peor. Muchos de nosotros pensábamos que desde el 92, 93, que empezaron a ganar ustedes con Villaclara, todo ese grupo, que eso lo he hablado con varios de ustedes. En el caso tuyo personal, y si quieres hablarme en nombre de tu compañero, ¿qué pasó a pared que de repente todos ustedes, todos explotaron como figuras en esa serie del 92, 93, y empezaron a ser campeones, pero también individualmente explotaron como estrellas? Bueno, yo pienso que el que sigue la trayectoria de nosotros, yo pienso que eso no fue una casualidad. Eso era de un trabajo que tiene la provincia de nosotros, porque tenía, ¿no? Yo pienso que todavía lo tiene por los entrenadores que han pasado por las seis de nosotros, por los 11 y 12. Mi respeto para todos los entrenadores que había en aquel entonces en la provincia. Sí, mira, Ángel López fue que ese Mundial Juvenil. Toca fue Mundial Juvenil. Jorge Díaz, empezó tarde en la pelota, pero venía el soporte, venía bien y agarró un nivel de madre en la pelota. Yo que venía del Mundial Juvenil. Acebey, estaba por los equipos Cuba, que cuando había muchos proteros, pues si no hubiera sido un tercer avance cualquier equipo Cuba quisiera en Cuba. Oscar Machado, Mundial Juvenil, y usted se acuerda que lo comparaban con aquellos Lidari y él eran los mejores en esa época. Víctor Márquez, gente firme, el Hidroja, equipo Cuba, y también ese equipo Cuba Juvenil. Fíjate, todo el mundo de donde venía Michel Perdomo, que fue el que empezó Amado Zamora, también equipo Cuba y el resultado como batallador. Michel Perdomo decía, Pestano, Angel Sánchez, Cabello, que para descansar también venían equipo Cuba. Omani García, que estaba entre los dos atrás, también equipo Cuba. Y así, y Pichet de Monterioca, equipo Cuba, Hidroja, equipo Cuba, Quiñones también estaba, los jugadores, el Montero también, que fueron equipo Cuba también. ¿Qué decir? El Hidroja y Quiñones. ¿Qué decir? El Hidroja y Quiñones. ¿Qué decir? Que Riscar ya estaba hecho, todo el mundo sabe la trayectoria de Riscar. A Rojo también, era el caballo de batalla de nosotros, el maniche que teníamos, que para qué decirte, una persona, que eso era un padre, que eso era amigo, era todo lo que se puede decir bueno de un hombre. Quiere decir que no fue casualidad, teníamos un equipo de madre que de Mirando, teníamos tremenda unidad, todo el mundo nos llevábamos bien, no había problema de ningún tipo. Nos respetábamos, nos respetábamos, Víctor era el capitán del equipo, todo el mundo respetaba a Víctor, nos respetábamos entre nosotros. Pueden haber pasado cosas como pasa en todos lados, hasta en la familia. Pero sabíamos salir adelante. Y eso fue lo que nos llevó a nosotros ahí, el equipazo que veníamos desde los mundiales, y el equipo venía ahí, ahí, trabajando con nosotros, trabajando con nosotros. ¿Te acuerdas de la ley de desarrollo que había? Que el Alberto Martínez nos dirigió a nosotros. Más nunca se había olvidado los azucareros. El Alberto también tenía un mérito ahí porque estuvimos dos años buenos con él ahí, que no fue casualidad. ¿Por qué? Sospecho porque es cuatro, pero ¿por qué el número cuatro, el número seis, que también recuerdo que lo usaste, y el número dos, finalmente, que fue el que más utilizaste, y es por el que todos te recordamos? Bueno, cuando, cuando yo empecé en la pelota, en la serie 89, era, me puse, era el cuatro por Pedro Jova. Esa era la, la primera. Entonces ya, a Jova entrar en el año 93, ese es el número de él, su respeto. Y alcancé el número dos, que era el que más me gustaba, y ¿va a saber por qué? Por Girardo González. Tremendo don Pedro. ¿Y el número dos? Que me gustaba, por eso, me gustaba como jugaba a Girardo. Y el seis, tuvo un año, el seis fue en el, en uno de los equipos de Cuba. Sí. Que también había, en el número estaba Alberto Martínez, no me acuerdo quién era el cuatro por acá, o creo que era Jova también, Alberto Hernández, discúlpame, el de Oguín, era el que usaba el número dos, Jova que estuvo ese año, o los años que llegaban a ver, estuvo como coach, sí. como coach, y por eso podía agarrar el seis. Anécdotas, o mejores momentos en esos tres años que ustedes ganaron consecutivos, ¿qué fue lo que disfrutaste más de ahí? ¿Qué playoff, alguna jugada que tú recuerdes? No, es que son, viví tantos momentos bonitos en esos playoff, pero yo pienso que el que más, fue el primer año que, que ganamos nosotros, el primer año que nosotros fue el año que, o sea, lo disfrutamos todos, pero fue el año que ser campeón nacional no era fácil, aquella anécdota de cuando Víctor se presentaba así con el bate, quedaba, aquello parecía una película, aquello parecía una película, en los estadios aquellos, nosotros no habíamos jugado así como estadio que no se podía ni caminar por los pasillos de ahí, de San Dino, jugadas tuvimos, fueron muchas, a veces, un toque de bola decidió, o un role que hicimos, fueron muchos, la verdad que sí, a mí me impresionó los playoff contra Industriales que fue el segundo año en 94, ese playoff también estuvo, estuvo súper bueno, ahí pasaron muchas cosas buenas y malas. ¿En cuál es ese playoff? Sí, con Industriales, con Industriales fue un playoff bonito porque era difícil ganar de la Industriales, tenía, la Industriales tenía un equipo y un picheo grandísimo, pero el equipo de nosotros se engrandecía desde que jugábamos con Santiago, pasarle por arriba de la planadora era difícil y sin embargo nosotros jugábamos bien a Santiago. De eso te quería hablar porque hasta ese año Santiago Cuba en los, qué sé yo, las últimas cinco temporadas era imbatible para ustedes también y de repente tú piensas que eso fue así que cuando ustedes vieron que le podían ganar a Santiago a partir de ahí podían ser campeones o no lo percibiste así? No, siempre, siempre nosotros acuérdate, bueno, antes, te acuerdas que se discutía ganando dos pruebas era más, se discutía la zona un tiempo, se discutía la zona oriental y ya, y después pasábamos y nosotros decíamos desde la zona esa, el equipo más difícil era Santiago y el gran que tenía tremendo equipo también y nosotros decíamos si le pasamos a Puebla arriba de Santiago ya, nosotros somos campeones aunque tuviéramos que jugar con otra gente pero ya la mente iba más fresca íbamos con más porque Santiago era conjuntamente con Industrial y Pinal de Río pero desde Industrial en Pinal de Río tenía que irse uno tenía que irse uno y entonces bueno si le ganamos a Santiago era el mejor equipo de Cuba nosotros somos campeones entonces y así fue bueno que discutimos los cinco años consecutivos y los últimos dos que perdimos fue así mismo uno con Industriales uno con Pinal de Río y el otro con Industriales y que de eso te voy a hablar ahora eran los dos equipos fuertes de la zona occidental en el plegó con Pinal de Río en el 95 pasaron algunas cositas ahí que mucha gente no se recuerda por ejemplo recuerdo que le echaron demasiada agua al estadio Capitán San Luis el terreno el primer día que le iban a jugar este era un equipo que se basaba mucho en la velocidad y estuvo la famosa jugada aquella de aquel balazo que decretaron jorrón que pudiera recorrer eso empezó ahí que le echaron agua al terreno al final nunca se dice la verdad pero era por eso nosotros pensamos que como el equipo nosotros salía mucho a robo salía y corriamos mucho quisieron por ahí pararnos al final no es eso que se perdió yo pienso que un equipo cuando uno va a discutir un campeonato es un buen papel a uno quiere siempre ganar pero discutir un campeonato es difícil con 14 equipos que se quedan fuera y uno pasó entre esos 16 equipos y la jugada de jorrón que no fue jorrón no fue jorrón al final se vio pero bueno cuando aquello no veía el replay ese no veían muchas cosas fue como el otro año la jugada aquella usted se acuerda de en Industriales que Alfredo Paz que canta el lado eso no hay árbitro en el mundo que vea eso suele decir Alfredo Paz no le iba a dar leche a ustedes porque yo recuerdo que era jugada Alfredo Paz en contra de ustedes no, no casi siempre acuérdense no es por nada que me respeten los fanáticos no pero cuando uno va a hacer juega con a veces y en el latino es difícil hay que hacerla bonita porque aquella jugada fue una jugada que fue a la cara ahí está el video como el man pasa ahí por el lado él y él canta el lado aparte ¿de qué manera? cuando el lápiz para cantar en primera base es lo que tengo entendido por decirte en primera base para cantar el lado el lápiz no puede mirar el corredor las dos cosas la vez creo que es por el sonido por el sonido de una mascota entonces eso fue un fly de redfield un fly de redfield donde se va a poner él que va a ver cuando el fly baja y el pie correo es difícil para mí es difícil yo pienso que eso no y te cuesta el campeonato te cuesta el campeonato claro porque es una serie corta una jugada que te decide un juego ya te incide en el resultado que es decir que te gana cuatro a veces decimos o sea los manis siempre se lo dicen a los jugadores y es verdad uno siempre nos dice no dejen que el árbitro decida si tú tienes tres gols y dos extraes y la base llena y dos saos si la ola va a ser quita dejamos hay que tirarle porque el árbitro también tiene sus tensiones y la carta no que sea industrial y nada cualquiera la carta hay que decide tú con empate no se deja al árbitro que decida a él y si tú le haces 20 carreras un equipo tiene que hacer que el equipo tenga 21 y es difícil hacer 40 carreras claro ¿por qué perdieron el playoff del 96 con industriales? a tu juicio ¿por qué razón perdieron ese juego? ese playoff para mí eran favoritos ustedes sí eran favoritos tres años ganar primero como siempre no hay justificación pero ganar cuatro años tres años cuatro dos años es difícil ese año esa gente no sé nos batearon muy fácil el picheo nosotros había especulaciones de cosas yo no sé no me gusta mucho eso pero nos batearon muy fácil el picheo de nosotros la verdad la verdad es demasiado fácil nosotríamos un picheo profundo rojo que nos teníamos ahí y monte ¿no? pero el callo estaba en su pero yo pienso que le batimos muy fácil hay gente que siguen que si la seña que si no sé no estaba para nosotros ¿pero la seña es de quién? no te entiendo la seña que si se estaban pasando la seña pues eso existe pues eso existe a veces es lo que decían yo no creo en eso pero es lo que lo que se decía porque es que se bateó muy fácil el de los aneros muy fácil todo todo en general nos dieron un palo vaya es así nos dieron un palo igual a lo mejor que nosotros no se confiaron ustedes no estaban ustedes cansados de ganar ustedes querían ganar porque hay especulaciones sobre eso y más con lo que vino después yo pienso que uno no se cansa de ganar yo pienso que uno no se cansa de ganar y por mí fue lo que yo he ganado las 21 series que yo jugué uno no se cansa de ganar nosotros hicimos lo mejor ese año nosotros tuvimos tremendo año era el año el año olímpico todos nosotros todos todos de los averajes más o menos me acuerdo Ángel López batió 300 no sé cuánto 40 y pico por allá de 50 y pico todo batió 370 y pico visto 370 y pico yo batió 370 y pico Oscar acabó también con la pelota todo el mundo batiamos pero como usted bien decía una serie de cortes después las cosas no no salieron bien y yo pienso que fue que nos dieron esa gente nos batiaron nos batiaron con mucha facilidad nos botábamos hacíamos 4 y nos hacíamos 5 eso es como el bolsador si tú das y das y el tipo no te tumba y cuando él te da de tumba no es fácil yo recuerdo el segundo juego de Sandino ese fue clave ese fue clave también y después el quinto juego el duque contra rojo que fue clave también que se perdió por carrera suya prácticamente eh eh traer unas cosas más piensas que te llevaron bien al equipo Cuba que no hicieron mucha injusticia contigo que te llevaron cuando había que llevarte no yo pienso que que yo me lo gané las veces que fui eh si fueron injustos que también era por una sanción que yo había de la sanción que aquella famosa no si pero vamos a hablar de eso ahora yo te hablo del 93 al 96 piensas que fueron justos contigo que no hubo nunca ninguna injusticia no no yo fui yo fui los 3 años yo fui esos años yo fui el equipo no 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 pude jugar rural el 93 al 94 al 95 porque estaba eh Germán ahí y mi respeto ya después eh eh sancionan a Germán me dan la oportunidad a la Olimpiada y fui al mejor ciudad de la Olimpiada que sí con orgullo ya lo que pasa es que después en el año 97 me me sancionan que yo también iba a hacer la elección hasta que vuelvo otra vez desde el 2001 la selección otra vez pero no crees que esos años del 93 al 95 mereciste más oportunidades porque una cosa es el titular y otra cosa es no jugar ningún juego no pero es que pasa así pasa así yo yo estaba bien en la serie en la percepción estaba bien pero bueno Germán era el titular y eso hay que respetar si después a los que estaban conmigo les pasó igual ve yo no no daba chance yo decía bueno no toco chance el día que me toca a mí tampoco voy a chance a ver si yo estaba en el equipo Cuba ¿no? y iba a jugar contra Italia suponer que estaba débil o contra otro equipo que estuviera débil no coño para que salga yo no voy a salir si a mí no me daban chance y yo jugué a todos los juegos yo jugué a todos los juegos no sé qué juego estuviera no sé qué y eso a veces pero no ahí nadie da chance usted sabe como piensa todo el mundo el chance un chance así después de joder la carrera porque así todo el mundo entraba al equipo Cuba por un chance ¿te acuerdas? cuando Pacheco entró porque cambiaron las hojas para acá ¿te acuerdas? y por eso no daban chance yo lo hice también igual que lo hizo Germán o sea Germán dice que estaba en Pondokey él sí él era el titular y él tenía tenía más experiencia que yo pero estaba esperando que me tocara la oportunidad cuando me tocó no la desaprovecí y lo que pasa es que no te dieron mucho chance después también con lo que pasó que ahora vamos a hablar de eso decías que en ese periodo 95, 96 tú sentiste que ya estabas en tu última forma que ya eras estrella y que podías jugar en cualquier pelota del mundo sí, sí ¿te ofrecieron ya en esa etapa jugar aquí en las ligas? sí, siempre nosotros siempre no estaban siempre no estaban titulares sí, no importa pero uno era el titular pero todos los escabas llevan los números que tiene uno y yo no voy a te digo en el caso del 93 yo fui a Búfalo y estuve súper bien en el mundial universitario ese que fue aquí en Nueva York al otro año el 94 también existen topes que fue el mundial de Nicaragua existieron topes con Nicaragua con el equipo de Estados Unidos que ahí también usted decía no jugábamos no jugábamos mucho pero en el año 95 yo también fue la copa fue el mundial universitario en Japón ustedes se acuerdan y yo acabé en mundiales también quiere decir que no seguía y ellos sabían la edad que uno tenía y ya en el año 96 fue cuando ya era más fácil ya para uno firmar aquí aquí en Atlanta y fuiste el mejor topeero de la Olimpiada sí estuve súper bien ¿qué hay de cierto que te ofrecían 12 millones en el 96? sí esa era las especulaciones que nos decían que nos decían que sí que daban cuando había daban 12 15 que decían qué clase de momento es ¿nunca te pasó por la mente? no antes había muchas cosas como si hubiese querido jugar no es como ahora que ve que uno puede venir y puede firmar y puede hacer todo cuando aquello no se podía eran otras cosas pero si uno hubiese querido si fuera como ahora sí uno hubiese querido jugar porque no no me hubiera arrepentido ¿te arrepientes? ¿lo harías diferente ahora? no bueno si ahora que pasan estas cosas la mente no quiere decir si uno lo hubiese hecho pero no se puede arrepentir de uno porque las cosas pasan cuando cuando tienen que pasar no no es como uno la decide a ver si Dios no decidió o sea uno no decidió en ese momento estaba yo ¿por qué fue? imagínate ya eso si uno se puede arrepentir porque lo lo pasado es pasado uno hubiese querido pero no no se decidió parece que pasó en el 97 exactamente porque se habla mucho pero no no se aterriza y el caso tuyo incluso fue un poco diferente a tus compañeros porque tú seguiste después en Cuba jugando sí 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 el año 97 para mí para mi familia y para todos los que la mitad de México sabemos que ahora día rojo lo decía una entrevista ahí cuando tú analizas lo que pasó no hay motivo de nosotros estábamos en México que estábamos entrenando y de ahí íbamos para el tope íbamos a Italia para el tope para después para mundial aquello para la copa en el 97 que era en España creo que si no me acuerdo sí en Barcelona y por allá que la metieron por cierto y nos citaron citaron para ahí no que habían llamado pero no sancionaron a Ova que esa gente había estado en Nicaragua a Ova y a Humano no porque llamaron a la casa de la treta ¿no? que la roja había llamado a la casa de la treta que fue cierto que habló con algunos compañeros eso no sé si ellos lo grabaron lo que sea se sabe que no se que nada como tú estás son cosas que se hacen normal porque fuimos compañeros hace 100 años nosotros no estábamos en la casa de la treta no estábamos en México en México entonces dicen que nosotros habíamos hablado en México en el caso mío ya hemos hablado pero ¿hablaron que era donde hablaron fue una reunión ahí no había abogado sancionado indefinidamente pero entonces ahora lo que quiero yo que nunca lo entendí ni lo voy a entender tú lo sancionaste porque hablamos con Arroz ¿no? ¿y por qué tú lo sancionaste a los que hablaron en la casa de la treta con Arroz? ¿te entiendes? eran peloteros no en equipo Cuba de un poquito más para atrás esa gente no eran de Cuba eran de otro país eso es lo que eso es lo que no entiendo nunca que no que no me malinterpreten no es que yo diga que lo tenían que sancionar a ellos ¿me entiendes? yo no entiendo pero como decimos como he dicho lo vemos que mata la vaca que la aguanta la pata pienso yo no sé y entonces por eso las especulaciones pero fue así fue así yo pienso que que verdad que son eran otros momentos pero por por que tiene familia que tiene yo sí sé lo que yo pasé sí sé lo que yo pasé la pasé muy fea y con la edad que yo tenía y sabiendo yo que nos estaban diciendo que no iban a sancionar y nunca que nunca aceptamos ni nada ¿me entiendes? y después todos los compañeros míos bueno como uno sabe vinieron para acá yo me quedé ahí y aquello fue ahí 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 arriba de mí ahí que que no me jambio pero nada yo sí no te voy a entender eso de verdad que no porque que tiene que ver no sé yo puedo hablar también pero que ya hablaste no sé un saludo no sé nunca lo voy a entender piensa que hubo un desmantelamiento no sé por qué razón pero hubo un desmantelamiento intencional del equipo Villaclara sí fue un desmantelamiento sí hasta el maniche pero piensa que era intencional que era por algo que usted le caía mal a alguien no sé bueno aquí a veces pasan tantas cosas que en ese momento nosotros pensamos que sí pensamos que sí nosotros ya hemos ganado todos los años a veces uno cae mal de de gratis como que se olvidaron que uno tenía mal que familia porque mencionarte en ese tiempo era difícil era difícil las cosas y ahí están ahora hoy en día están los amigos míos ahí aquí pero ellos saben lo que pasaron uniendo a las cosas que vinieron para acá hoy estamos hablando de ellos pero a lo mejor estuvimos poniéndole una flor gracias a Dios nos pasó así y por un capricho de alguien porque todo el mundo sabe todo el mundo sabe bueno gracias a ellos están aquí les va bien todo el mundo sabe que se atocan al otro y al otro con los sancionados no se hubiera seguido nunca de mí esto te quería preguntar Pared por la cabeza de ustedes no pasaba eso antes de ese no no en 97 nunca nunca si usted se acuerda o la gente que nos está escuchando se acuerda atocan los sancionados igual en el 90 para Bufo en el 93 si no la llevaron nunca sabía por qué nunca no la llevaron sin embargo después lo dejan otra vez a veces tú aguantas uno pero dos tres es difícil aguantar como decimos nosotros con una galleta tú la aguantas pero dos dos o tres sí es fácil y en tu caso Pared o en el de todos pero bueno estoy hablando propiamente te dijeron así que era indefinida la sanción indefinida nosotros yo y el genito íbamos para para Italia y nosotros estábamos en latino y había pase iban a dar pase para para la casa y un amigo de nosotros que está aquí nos está esperando para irnos para Santa Clara que nos va a buscar para irnos para Santa Clara y ya nos llama a ir para la oficina uno por uno ya como le dije esto es indefinida la sanción es indefinida no ni puedo hablar no nada ya para la casa y después al otro día uno fue yo por lo menos en el caso mío fui a al INDE fui al gobierno fui al partido cuando me atendieron y así fui a todos lados y a los días una reunión con los padres de nosotros con los padres como si no tuviera cinco años con mi mamá mi papá que yo creo que eso fue un momento difícil para mi mamá por avergüenza no es fácil mi mamá mi papá mi mamá su mamá y su papá y así ahí se fue la reunión que la iba a ser indefinida para la calle y a trabajar nos pusieron a antenar supuestamente pero yo con joven ahí en el 26 de julio hasta acá no nos dieron ni un aplauso ni un bate como teníamos nosotros y yo sé a no hablarlo tanto que me conoces sabes lo que yo pasé con esa edad que yo tenía porque las puertas se te cierran de una manera que que estás preso ahí se te cierran las puertas no hay de nada gracias siempre uno a la mitad de los gracias a la mitad de que siempre que siempre están ahí presentes que uno puso ahí adelante y así conocí también muchos amigos que me hicieron que me dieron la mano en ese entonces y le doy las gracias con apenas 24 añitos en la flor de la vida y en la flor de la vida a Teletica ¿qué existe en ese año? ¿qué existe en ese año? no, nada andar andar en la calle como dice uno como un vagabundo porque nosotros nunca habíamos trabajado me pusieron un trabajo ahí yo cobraba por el almacenero yo no dije que no podía ejercer esa función porque si no iba a ir preso que se yo de almacenes y me faltaba esto aquello y es que no entonces me pusieron a buscar la merienda de un centro de trabajo ahí de comercio luego con cubos y una caja esa a buscar merienda y después por el bulevar la misma me puso para contar los humillos que faltaban y cosas así y andar en la calle tomando más nada le digo que uno la pasa difícil porque la cabeza a veces me da pena salir de mi casa porque mucha gente no le digo que fue todo el mundo porque yo soy una gente querida ahí en Santa Clara y me respeto para todo el pueblo de Santa Clara y de Clara pero sí a veces tú llegas a un lugar y la gente se ponía a hablar cosas de uno ¿me entiendes? es mala para que tú buscarte problemas y había que estar esquivando y uno tomando la verdad la pasé fea me quedé sin nada porque nosotros era viajar nos daban dos o tres pesos y salir y entonces ibas allí a buscar ventajito de gasolina allá cuando aquello no existía los ventajitos de gasolina y no había dinero para comprar gasolina tampoco Joa me ayudó mucho que Joa como era más viejo que nosotros Joa conocía a mucha gente y se lo agradezco infinitamente infinitamente se lo agradezco que Joa conocía a más gente para pedacitos de carne para esto para lo otro y gracias a él cuando aquello yo no tenía o sea tuve el niño mío después pero no tenía a niños cuando me enseñaron a mí pero si la pasa es difícil yo sí sé lo que yo para hacer no se lo deseo ni a peor en el medio ¿y cómo fue que pudiste rezar de nuevo? o sea ¿quién te lo comunicó? ¿tú hiciste algo? ¿tú reclamaste? ¿cómo fue aquello? no, no reclamación hiciste ¿a quién te iba a hacer la reclamación? si no tienes abogado si no tú tuvieras un abogado o algo ahí tú podías hacer una reclamación buscarme las pruebas tienes que ponerme las pruebas como que como que esté la grabación aquí ¿me entiendes? sin grabación tú no puedes probar más a mí que que hablé y aunque tenga una reclamación que algo le dije ¿me entiendes? pienso yo porque no es así que como nos dijeron sancionado pero ¿por qué no? pero ¿quién es que lo dice? ni que lo dijo estaba ahí no tenemos como nos dijeron tenemos argumentos tenemos pero no pruebas nunca existió pruebas nunca nunca existió ya normal nosotros un año estaba como entrenando ese año entonces se corre como a mitad de temporada que a lo mejor me iba se corre empezaba como las cosas y yo me empecé a preparar o sea dentro de lo que acabía un día fui al estadio estaba entrenando en Ciudad y la mamá nunca se nos pide entonces me iba a jugar muy nada atrás porque si me dices para jugar de pronto yo no puedo conducir mal entonces fuimos atrás a las aulas del estadio y después fui para el Ciudad a fidear ahí y la gente se dio normal y alguien mandó a alguien ahí y me mandaron a sacar del estadio que no podía estar en el estadio y mi entrenamiento en el 26 de aquí en un horario de la mañana de tal hora de tal hora que no podía entrar en el estadio y ya eso me dolió mucho a mí y nada después el otro año llegó levantaron la sesión llegó el escrito de la provincia que ahí podía jugar la serie provincial y más nunca se nos pide hacer esa parte que estaba el tanto cuando yo estaba con la condición por allá porque me lo dio sí al año que viene y me le coño consiguió un bate me regaló un bate cuando aquella otra vuelta que empezó empezaba ahí me regaló un bate y fue que pude volver la la provincial fue la provincial ahí ya tú sabes por la línea recta y cada rato la reunión contra la seguridad para aquí para acá y me llama a la casa y llama a la policía que si me iba por aquí que si me iba para qué para qué fue a qué y entonces ya hace el año que ese año el primer año era campito y jugué año hacer la serie en el 99 jugué fui el tercer señor de Cuba después bueno se fue fue el tercer señor le digo en lo que era veraz y todo en general literalmente y fueron fue el año el primer año que van 100 porteros a la selección con el respeto de todos como siempre digo yo creo que fueron eran son 16 equipos fueron unos 14 o 15 de Cuba menos yo pero recuerdo ya y yo me sentía y y bueno el otro año viene Viste y fue el que me levantó la autoestima yo ni jugué más pelota yo también jugué más pelota y no quería venir para acá y y Viste fue a mi casa habló conmigo y me dijo coño se puede meter las manos en el costillo las manos no se puede meter el cuerpo entero no Viste digo yo no tengo yo no quiero irme de aquí si yo me hubiese querido ir me hubiera ido hace rato tú me entiendes eso es una gente que te mete ahí que quiso un paso y otro puesto un grado o eso y me quedo de lo mismo yo no quiero ir para ningún lado no si si hubiese querido me hubiera ido hace rato o entonces me dio prepárate que si eso nos vamos nos vamos si no te daño y me ayudó no sé con quien habló él habló con todo el mundo también yo tuve tremendo año que si me decían que no se hañen era porque ya tenía que picarme las manos los pies ese año acabé con la pelota acabé que acabé o sea viene el 299 que viene el 2000 de la Olimpiada si me llegan a la selección de la Olimpiada y antes de hacer el equipo hay quien me dice que no querían que el de la seguridad no quería no se regaba por mí fue el 2000 de la Olimpiada yo estuve hasta el último día ahí me dieron la ropa me dieron todo de la Olimpiada todo me lo dieron y eso fue cuando fuimos para el pase para Santa Clara me lo dice alguien de grande que estaba ahí que no quería ir yo fui para La Habana fíjate siempre estaba el segundo bate del equipo azul segundo primero ahí estaba yo y cuando llegamos a La Habana hubo juego me pusieron designado en el otro equipo y como de no me lo bato que ya yo sabía que el que era picado y ya me dieron esa misma hora ocho de la noche siete de la noche fui a la reunión siete y media la mujer mía y le dije vete a casa voy a mesa y ven para acá buscamos me iban a buscar y me fui y fui para Santa Clara y no quería jugar más frotas y al otro año era eso que le explicaba de Víctor que habló conmigo y le llevaba para adelante y acabé ahí ya fui a Holanda porque conmigo tuve que dormir convicto para que me dejara ahí y así y después la carrera fue bonita fui capitán del equipo del equipo de Cuba pero bueno entonces a las claras aparte del año suspendido estuviste dos años que estabas vetado no estuve en 97 me mataron porque estaba empezando nada más que había muy entrenado en México 98 que no jugué 99 que tampoco que jugué en Cuba pero no salí y en 2000 que tampoco salí por eso estabas vetado si hay un nombre y apellido en particular o eso tú ni sabes quién diablo fue no pero no sé pero sí me lo imagino sí me lo imagino yo me sé yo no lo sé el que nos atendía nosotros por la por la seguridad el que nos jodió a nosotros yo no sé ni dónde está a lo mejor mañana es un encuentro por ahí el lanzamiento de la casa que va a estar su grande por el latín izquierdo huela 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 la pelota que va volando se empató el juego la pelota la pelota la pelota Gracias.